Amigas, buenas tardes, feliz día de las madres, ahora sí es jueves, anoche era pues anoche, ya era 10 de mayo, pero ya amaneció, de hecho ya llegó Ángel de la escuela y todo, acabamos de comer y ya edite el vlog hace un ratito y ahorita estoy trabajando porque tengo dos casas que tengo que mandar el papeleo a que lo firmen como los compradores, tengo que mandárselos a que lo llenen todo y es lo que tengo que hacer ahorita y después al ratito invitaron a pollo a comer a un rancho, a un rancho pollo o una casa y podemos ir a comer al rato, a comer con su amigo, así que me tengo que apurar para arreglarme, miren amigas como pondrán ver mi cara, adivinen, estoy colorada con los ojos colorados y yo siento como que tengo calentura, Leo tengo calentura, toca mi cara, así, a ver si estoy malita, ok, fine, Leo es muy malita a mí, amigas, siempre ya es un niño malita a mí, ya no me quiere y ya no quiere nada, y es realmente malita a mí, papá, ella nomás quiere a su papá y a mí no, entonces yo ya puedo mañana irme a trabajar a mi trabajo regular y ya que pollo se quede con él y pues yo me voy a trabajar y así, y a Mexicali y así, y, no papá, yo no sé, habla con él, él ya no me quiere a mí y yo ya no lo quiero a él, ya es tu, es tu problema, llévalo, ah, ¿sabes quién lo puede cuidar? A lo mejor, tu mamá, ahí, habla con tu mamá. Bueno amigas, este, me siento mal, creo que estoy malita, a lo mejor ahorita el ángel me da un besito y me abraza, porque es mi único hijo ya, nomás tengo un hijo, se llama Ángel Sánchez Morales, y ahorita está en la sala él. Ok, te quiero. Este, no es cuando tú quieras, nomás. Ajá. Tengo calentura. Ajá, aquí no está cold, nomás tienes calentura, porque, mami, si estás cold, no tienes calentura, si, si, si estás cold, ajá, pues, te lo quiero dejar. Thank you, bebé. Bueno, ya me quiere, Leo, ya me quiere. Gracias, Leo. Mira. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que íbamos a ir a una comida de pollo? Yo, pues, pollo va a ir solo, y la verdad que él también se siente mal, pero va a ir solo, porque, como les digo, no tengo calentura. Creo que falta. Tan a gusto que está uno, y luego es jueves ya, y el sábado tengo tocada, así que tengo que estar bien para el sábado. El pollo cuando está, yo sé que voy a tener que trabajar enferma a veces, porque yo he visto que pollo siempre lo hace. Cuando tienes que tocar o así, siempre se ha ido malo, amor. Al menos me imagino que ya de a tiro no tenga voz, ¿verdad? Ahí está, pollo. Estamos malos. Pero bueno, lo bueno que ya les edité un vlog, este, y bueno. Ok, pues nos vemos al ratito, a mí, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos uno más. No me cortó el pelo. Todo cortaron en la mañana. Ya lo traigo muy grande aquí de arriba, de aquí de los lados. Bueno, aquí estamos desde la casa. Tengo dos semanas que no voy a la radio. Me siento fuera de lo que, de rutina. Se hace una rutina el estar constantemente saliendo a trabajar y saliendo a la radio, pero aquí estamos por causas de salud. Y bueno, pues aquí estoy. Tengo la guitarra. Voy a estar a unas canciones que tengo que estudiar. Y ya de ahí, pues, a ver una película. Cenar, a lo mejor seno algo, porque ya comí hace ratito, pero seno algo. Salen. Amigas, buenas noches, ¿cómo están? Ahí está, pollo. Como cuando se cae como soda en el piso y ya sabes que tienes que mapear porque está pegajoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ocupo como de ese robot. Pollo, pon atención. De esos robots que te barren y mapean solo la casa. Bueno, la de mapear todavía no existe, pero la de barrer sí. Y hay un robot que se va por toda la casa y te la barre, ¿eh? Eso es lo que yo quiero. Vamos a ver una película, amigas. Aquí está el pollo. ¿Qué hiciste ahora? ¿Hablogeaste? Ah, poquito. De pollo, vamos a ver esta movie que se llama A Cold Day in Hell. Tengo guardando vlog porque ya les edité otro y ya no vamos a estar esperando que se guarde para, pues, ponerlo a subir mañana. ¿Y mi chocolate? Está ya. ¿Voy a comer un chocolate? No se preocupen. Ya estoy, ya estoy a punto de empezar la dieta. ¿Qué? ¿Te molesta que esté gordo? No, está bien. Este, ¿te molesta que esté buena? Mira. ¿Qué tú? ¿Qué dices eso? Bueno. Buenas noches, amigas. Ahorita les digo cómo está la movie. Ahorita si se las recomendamos o no. Peace. Amigas, buenas noches. Ya nos vamos a dormir. Ya subí el vlog para mañana. Ya está listo. Va a salir al mediodía. Este, les quería comentarles. Les quería comentar acerca de la película. La verdad, esa clase de películas no me gustan porque se miran como bien falsas. Eran como de unos monstruos de nieve y de tierra y cosas así. Y pues, la verdad, no es mi tipo de película. No se las recomiendo. No es mi tipo. O sea, ni fue una buena película de acción. Pero bueno. No sé qué opino, no sé qué opino, pollo. Ahorita lo voy a preguntar. Este, ya me voy a dormir, amigas. Tengo mucho sueño. Estoy cansada. Nos vemos mañana. Bye. 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 Vete a ver tu móvil ahora ¿Cómo se te hizo la móvil? Están mejor las de narcos ¿Qué hacen? ¿Me hicieron? ¿Me pones en mi cama? ¿No te preocupes? Sí, estoy a usar Hola, Leo Buenas noches Amigas, buenas tardes ¿Cómo están? Ya voy aquí a la tocada Nomás que hoy tarde Me hicieron una travesa francesa Ahí con la Sandra Fui con la Sandra porque fue a dejar a Leo Ahí, aquí viene Ángel Lo voy a llevar ahí al hospital Porque su hermanita está internada Porque, no sé, algo de la pancita que tenía Y lo voy a dejar ahí toda la tarde Ángel Y yo me voy a ir a tocar Voy así toda zanahoria Pero ni modo No tengo ni otra Y pues ya me cambié de una vez No me gusta mucho como se me ve Pero así, pues no Pero ni modo, no puedo hacer nada Y luego también El maquillaje que me compré El de Wet n Wild No sé si se los enseñé Pero se los voy a enseñar Compré uno porque Tenía uno bien blanco Y me compré ese Que está más, más fuerte Para revolverlo Y así no me quedará tan Tan blanco el maquillaje Pero está bien Aceitoso De por sí Yo ya soy aceitosa Así que pues bueno Pues ella también se fue a tocar Y yo también Ahí está mi make up de los ojos Lo único bonito Pero bueno Nos vemos amigas Amigas buenas tardes Estamos en el primer break Todos se fueron a comer Pero yo comí antes de llegar Así que pues no No voy a comer No es que me estaba limpiando Pues todas Las lagañas y todo Estoy ensayando una canción Que nos pidieron Y no me la sé En realidad es la de Tugaban De Beatriz Adriana Ahorita la estaba ensayando En este se traen Todos los instrumentos Y todo Esto es lo de hoy Y bueno ya Ya cantamos la primera tanda Así que todo salió bien Ahora faltan tres ¿Qué dijo usted de tu vuelta? Yo quería que se vaya ¿No querías que se vaya? ¿Ya quieres que venga? Luego yo venimos a comer comida china Hoy es el día de las madres americanas Y estoy festejando con él Él agarro con un chiqui Agarre brócoli Con carne ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ya sí Porque estoy estando Más falso que nada Dile ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿La extrañas? Y si ya nunca quiere venir ¿Qué? ¿Qué? No me voy a vivir? No me voy a vivir No me voy a vivir No me voy a vivir ¡Ah! Ben! ¡Suscríbete al canal!